Hola amigos, buenos días, tardes o noches. La verdad de los dos soles que aparecieron en el cielo de Canadá. Comencemos. Varias fotografías de un amanecer sobrenatural donde se aprecia a dos soles en el cielo se han hecho viral en las redes sociales, sorprendiendo a muchos internautas. Estas insólitas imágenes del cielo que se han compartido en redes sociales donde se muestra a dos soles brillando con juntos en un amanecer que fueron captadas supuestamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Hunter Moon o Luna de Cazadores es el nombre con el cual se identifica el misterio de los dos soles. Si bien es hermoso ver este fenómeno, sin embargo, tal fenómeno no existió. Los especialistas aseguran que todo se trató de un truco visual y el tipo de foto que está circulando en redes sociales es un truco con reflejos de vidrio. Además, las imágenes difundidas no son nuevas. En el año 2016 y 2017 también fueron viralizadas y convencieron a más de uno en ese momento. En varias redes sociales, los comentarios que en un principio mostraban el asombro por aquel paisaje insólito, luego estos fueron cambiando a indignación por ser totalmente falsas. Dime lo que tú piensas de esto en los comentarios. Eso es todo amigos, si te gustó el video dale un like y compártelo con tus amigos y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias.